Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Mejor y mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Mejor y mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Mejor y mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Cada día y en todos los aspectos me siento mejor Gracias por ver el video